Trump es probablemente el único político al que suplicamos para que no cumpla sus promesas electorales. ¿Por qué? Pues porque odia a la humanidad y hoy en Hazte la Lista te lo demostramos. En concreto, a los científicos que predican los peligros de un calentamiento global casi inminente, pero que, para Trump, no es más que un cuento chino. Literalmente, según el presidente de los Estados Unidos, este cambio climático ha sido inventado por y para los chinos. Vamos, que el problema le preocupa lo mismo que su adicción a los rayos UVA. De hecho, planea retirar los fondos a Estados Unidos para las Naciones Unidas destinados a esa causa. Ese es el espíritu. Si Hillary no puede satisfacer a su esposo, ¿cómo pretende satisfacer a Estados Unidos? Esta fue una de las perlitas que le dedicó Trump a su contrincante en las elecciones, haciendo referencia al escándalo sexual de Bill Clinton y Monica Lewinsky. En serio, Melania, por muy magnate y presidente de los Estados Unidos que sea, ¿de verdad te compensa estar casada con todo un misógino? La nueva reforma sanitaria que Trump planea llevar a cabo no puede convivir con el Obamacare, uno de los grandes logros de su antecesor. ¿Y cómo se asegura Trump de que ninguno de sus congresistas vote en contra de su proyecto? Amenazándoles con un simple y directo, iré a por vosotros. Pero es que si la reforma del presidente siguiera adelante, dejaría sin seguro médico a más de 24 millones de personas. Primero, aseguró que el mundo sería un lugar mejor si Saddam Hussein siguiera en el poder. ¿Por qué? ¿Por qué mataba terroristas? Bueno, eso es bastante discutible. Luego afirmó que el ahogamiento simulado era una práctica estupenda para sonsacar información a los posibles terroristas. Y ahora, con la excusa de mantener alejados a todos estos terroristas, pretende instaurar un veto migratorio contra ciudadanos de siete países islámicos. ¿Qué será lo próximo? ¿Odiar a cualquier persona no nacida en Estados Unidos? ¿Una locura? Escucha el siguiente punto. Con la misma ilusión que un niño espera la mañana de Navidad, Donald Trump espera el día en que deporte por fin a unos 11 millones de inmigrantes residentes en Estados Unidos. Pero además de este plan tan xenófobo como costoso, no le va a salir por menos de 114 millones de dólares, una de sus promesas electorales fue la de terminar con la ciudadanía por nacimiento. Vamos, la legislación que garantiza la ciudadanía estadounidense a cualquier persona nacida en el país, incluyendo a los hijos de inmigrantes. ¿Te sorprende? Pues por si no fuera suficiente con las evidencias anteriores, vamos a rescatar unas cuantas frases del presidente dignas de ser enmarcadas. México nos envía gente que trae drogas, crimen y violaciones. El acoso sexual en el ejército es algo que era de esperar. O la inolvidable, podría ponerme a disparar gente en la quinta avenida y no perdería ningún votante. No sé tú, pero yo prefiero no retarle a poner a prueba esta última afirmación, por si acaso. Como ves, el nuevo presidente de los Estados Unidos tiene tanto odio como agallas, así que estoy segura de que dentro de poco habrá nuevas evidencias que incluir en la lista. ¿Y a ti se te ocurre alguna?